¿Qué tipo de investigaciones hacemos? ¿O hago algo nuevo en relación a la investigación de ciencias de la información que se hace en Estados Unidos, en Reino Unido, en los países nórdicos, en la instinta Unión Soviética? ¿Qué hacemos nosotros? Me gustaría tener un tiempo con ustedes para hablar un poco sobre esto y para comenzar, me gustaría invitar a Gabriel García Márquez, que en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura e hizo un discurso. Y en ese discurso habló que la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Por lo tanto, que este pensamiento, estas palabras nos inspiren en nuestro encuentro en próximos días. Ciencia de la Información. Hace 50 años se publicó un famoso artículo de Harold Burko llamado Lo que es Ciencia de la Información. Es el artículo más citado, más conocido, más compartido de nuestra área y fue el primer artículo que hizo una definición de lo que sea Ciencia de la Información. Lo que es Ciencia de la Información es que se tomó una especie de fundamento, una base para toda la investigación posterior en los años seguintes. Y lo que se pasó en los años seguintes y después de esta publicación. Por lo tanto, en Estados Unidos se consolidó un campo de investigación llamado Information Science and Technology. En Reino Unido, en los países nórdicos, el campo se llama Library and Information Science, también con algunas particularidades. En Francia es caso único en el mundo, no es único, pero más importante en el mundo en ese sentido, que existe un área que se llama Ciencia de la Información y de la Comunicación. En la extinta Unión Soviética, el área informática, en Canadá los Information Studies. Por lo tanto, miren que si nosotros tomamos algunos manuales de Ciencia de la Información producidos en Alemania, en Estados Unidos, en Reino Unido, normalmente cuando se habla de la Ciencia de la Información, de las teorías de Ciencia de la Información, son estos los países que se mencionan. Son esas las tradiciones de estudio más conocidas. Pero es importante que nosotros tengamos en mente, en nuestra mente, que una teoría, una tradición de investigación de un país o de un continente, se construye siempre involucrada con los desafíos, con los hechos, con los fenómenos de esos países. Y también con las categorías de pensamiento, las ideas, los conceptos, las tradiciones intelectuales de esos países. Y por lo tanto, creo que la pregunta que nosotros necesitamos hacer hoy es, ¿y en otros países, en otros continentes, que viven otros problemas, otros desafíos, otros hechos, se puede trasladar el mismo concepto de información, se pueden trasladar las mismas categorías de pensamiento, o es necesario tener en cuenta los propios desafíos, la propia realidad de un país, de un continente, y también la propia manera de pensar, de construir conocimiento? Con esto, me gustaría, yo voy a hablar un poco, muy rápido, de un cuadro de referencia sobre lo que es Ciencia de la Información. Yo voy a presentar algunos elementos de este cuadro. Hay un relativo consenso en la literatura mundial de que la historia de la Ciencia de la Información se puede identificar en algunos momentos clave. Por ejemplo, los hechos que antecedieron la Ciencia de la Información, tales como el surgimiento de la documentación, el surgimiento de la biblioteconomía especializada, los trabajos de los primeros científicos de la información y el desarrollo de las tecnologías. Esos hechos que se desarrollaron de manera paralela e independiente, como que convergieron en la década de 1960 y 1970 para la consolidación de la Ciencia de la Información, principalmente a partir del importe de la base de la teoría matemática, de la comunicación de Channon y Weaver, y la teoría sistémica de la información. El concepto de información como probabilidad, o la área como recuperación de la información, y el concepto de sistemas de la información. Pero en los años 80 y 90, la área de Ciencia de la Información conoció una ampliación, y esta ampliación se basó en cuatro hechos más importantes. El giro cognitivo, vamos a hablar de él luego más, las caracterizaciones de la área, los intentos de caracterizar la Ciencia de la Información como una Ciencia social, una Ciencia postmoderna y una Ciencia interdisciplinaria, el surgimiento y la consolidación de las áreas o subáreas de la información, la organización de la información, gestión de la información, políticas de la información, estudios de usuarios, y una cuarta, que es la manifestación de Ciencia de la Información más allá de los países donde surgió, Estados Unidos, Reino Unido y Unión Soviética. Por tanto, la manifestación de Ciencia de la Información en Italia, en Alemania, en España, en Latinoamérica. Me gustaría concentrar la presentación de hoy en este hecho, la manifestación en otros países y, claro, en Iberoamérica. Y hoy, desde el siglo XXI, hay cambios conceptuales muy fuertes en la Ciencia de la Información, principalmente en la construcción de una perspectiva que algunos han llamado de pragmática o de sociocultural o de intersubjetiva. Las teorías contemporáneas, yo voy a presentar algunas de esas teorías, y algunos cambios conceptuales muy significativos en el concepto de información, yo voy a presentar seis dimensiones de estos cambios conceptuales. Por tanto, creo que me gustaría que nosotros teníamos este cuadro de referencia para hablar, ahora mismo, de un pensamiento iberoamericano de la información. Y también, por tanto, mira, de un lado hablamos de las teorías, de los conceptos, de una dimensión paradigmática. De otro lado, hablamos también de los hechos contemporáneos, lo que está acontecendo hoy, lo que ocurre hoy en campo de la información, de conocimiento, de la producción de datos, de las bibliotecas, de los archivos. Mira, nosotros hablamos muchísimo que vivimos en una sociedad con muchísimo acceso a la información. Miren que cuando la ciencia de la información surgió, hace 50 años, el acceso a la información era un desafío, pero hoy nosotros con nuestros celulares, smartphones, tenemos acceso a información de bibliotecas de cualquier país del mundo en un segundo. Por tanto, pero miren que nosotros tenemos muchísimo acceso a la información, pero hay una concentración en pocas fontes, en fuentes de información, en pocos recursos, de pocas autoridades de información. Por lo tanto, hay un desafío que es hacer la diversidad y la pluralidad de las fuentes de la información que la gente conoce. Pero también hablamos que hay mucho acceso a información, pero ni tanto acceso así, hay una parcela de la humanidad apartada de la Internet de acceso a la información. Hablamos de una brecha digital, por ejemplo. Más que esto, hoy nosotros tenemos unas sociedades con muchísimo acceso a información, pero esto, este hecho, no hizo nuestras sociedades con más sabiduría, sociedades mejores. Por tanto, continuamos con problemas de analfabetismo político, prejuicios, ignorancia, algunos hablan que vivimos en sociedades de la ignorancia, y por tanto sabemos hoy que no es suficiente el acceso a la información, sino algo más. Este es el desafío que se coloca hoy, vamos a hablar de él más adelante. El fenómeno de Big Data, de la cantidad gigantesca de la información hoy, en la necesidad de organizar y recuperar la información. Hablamos del fin del paradigma del mostrador, la idea de un cliente que se va a un servicio de información con una laguna de necesidad de información. La gente hoy quiere producir, quiere generar, quiere compartir la información. No solo recibir la información para conocer una cosa, el desafío de la competencia de la información. Sabemos hoy que no son posibles solo criterios técnicos de competencia, sino criterios críticos de la información. La discusión de memoria, la preservación, por ejemplo, de lo que nosotros tenemos hoy en las redes sociales. Hoy hay una discusión muy rica en las redes sociales, pero ¿quién está garantizando la preservación de esto para el futuro? Las empresas que construyen las redes sociales son empresas privadas. Tienen compromiso solo con el lucro de las propias. Y por lo tanto, nosotros ya tenemos hoy historias de algunas redes sociales que no existen más. Y se perdió el contenido de lo que la sociedad discutía en esas redes. La cuestión de posverdad hoy, de las fake news, de la información. Mire que el concepto de posverdad, que es un concepto muy importante hoy, no significa solo mentiras, no significa solo informaciones falsas, sino una realidad nueva. Hoy, nosotros, nosotros hoy, tenemos las condiciones, cuando recibimos una información, nosotros tenemos las condiciones de verificar la veracidad de la información en segundos. Pero no hacemos esto. No tenemos, no damos importancia para la veracidad de la información, sino para compartir la información que sea de nuestro interés. Este es un fenómeno nuevo. La discusión de esfera pública, la necesaria diversidad de las informaciones de los países, de los pueblos, en la esfera informacional mundial, la obligatoriedad de la transparencia de los gobiernos, el gobierno electrónico, y, al final, los valores de la UNESCO, y cómo la información puede estar involucrada a esos valores. Inclusión, democracia, diversidad, la cultura de la paz, la perspectiva crítica, educación, el carácter público, y la herencia cultural. Este, por tanto, son algunos desafíos que se colocan hoy para nuestro campo. Y, ¿cuáles son las teorías, las investigaciones, y los conceptos que hoy nosotros tenemos desarrollado para responder a esas cuestiones? Y la información. ¿Qué es la información? Miren que hace diferencia si conceptuamos información de una manera o de otra manera. Yo voy a desarrollar un poco eso para perceber la contribución de la perspectiva iberoamericana. Y me gustaría, solo para lembrarmos, para no olvidarmos, que lo que es conocer, miren que los hechos, los fenómenos, ocurren. La gente está en la biblioteca, la gente está en la internet, la gente está en los archivos, la gente está en los museos, los hechos ocurren. Pero nosotros, los sujetos que conocen, a partir de una perspectiva teórica, conocemos una cosa u otra cosa. ¿Qué vimos cuando miramos a la gente en la biblioteca? En la bibliografía de ciencia de la información de varios países del mundo, existe un razoable consenso de que en la historia de la ciencia de la información es posible identificar tres grandes modelos de estudio de la información. Me permití invitar a autores que son de Alemania, de México, de Estados Unidos, de Dinamarca, de España, de Canadá, de Cuba, de Dinamarca más una vez, que desde perspectivas muy distintas hablan de tres maneras de estudiar la información. Yo voy a usar, miren que las palabras son distintas, algunos hablan de físico, de positivista, de forma, otros hablan de transmisión, otros hablan de cognitivo, semántico, otros hablan de pragmático, intersubjetivo. Me voy a detener en una presentación de Tefko Sarasiewicz, que en 1999 habló de tres modelos, un que llamó de más restrito, un amplio y un más amplio aún. Con esto, Sarasiewicz quería decir que hay una concepción de información que es más restrita, que está involucrada con la idea de que son los mensajes que son transportados de un sujeto a otro sujeto. Una perspectiva amplia que considera los fenómenos de significado de esos mensajes. Es una perspectiva más amplia aún que involucra en el estudio las acciones de los sujetos en los contextos donde los mensajes son intercambiados. A veces, en la literatura, hay unas cercanías, unas aproximaciones, como si un modelo fuera de una perspectiva solo y otro modelo de otra. Pero, estudios un poco más detallados y más rigurosos nos permiten identificar que en todas las áreas de investigación de la ciencia de la información, en los estudios métricos, en los estudios de comunicación científica, de gestión, de representación de la información de usuarios, en todas ellas es posible identificar una tradición de investigación desde una perspectiva física, otra desde una perspectiva cognitiva y otra desde una perspectiva pragmática. Por tanto, esto es lo que posibilita a nosotros decir que, por tanto, una perspectiva física está presente en toda la área de la ciencia de la información y también una perspectiva cognitiva y también una perspectiva sociocultural. Y me gustaría detener un tiempo para estudiar las tres, para presentar las tres. La primera, por tanto, es la perspectiva física que comenzó en nuestra área desde la adopción de la teoría matemática de Channon, de Claude Channon y Warren River de Estados Unidos que se publicó en 1949 y que se utilizó en los primeros encuentros de nuestra área en los años 60 y después se convirtió en modelo de estudio. ¿Por qué? Porque fue la primera teoría científica, la primera teoría que presentó un concepto científico de la información. ¿Lo que es información? Mire, hay un emisor que envía un mensaje a un receptor. La información no es lo que fue enviado, sino lo que podría ter sido enviado. La información es una medida de probabilidad de lo que será comunicado entre un sujeto y otro sujeto. Un poco como hace hoy nuestros motores de búsqueda. Cuando nosotros escribimos una cosa en la pantalla y el Google, por ejemplo, nos pregunta no quise decir eso, quise decir esta otra cosa. ¿Cómo sabe eso? sino por la probabilidad de que nosotros gustaría procurar, de buscar la información. En este modelo, por tanto, ¿lo que es información? Mire, yo tengo un sujeto, un sujeto que produce un documento, produce un mensaje y envía el mensaje a otro sujeto. ¿Lo que es la información? La información es el proceso de transporte, de transferencia. Sarasiewicz, por ejemplo, en un libro de 1970 llamado Introduction to Information Science habla que la ciencia de la información estudia el fenómeno de la efectiva comunicación de los registros de conocimiento entre un sujeto y otro sujeto, entre los sujetos de la sociedad. Por tanto, mire, ¿lo que es hacer ciencia de la información en este modelo? Hacer ciencia de la información es desarrollar servicios, productos y estrategias para hacer que ese transporte sea más rápido, menos costoso, más eficiente, con menos error. Por tanto, la ciencia de la información está involucrada con ese desafío en un primer momento. Pero, ¿qué se pasó después en los años 80 y 90? La creación de una… Algunos investigadores de nuestra área manifestaron su insatisfacción con el modelo físico y colocaron la cuestión de la necesaria incorporación del concepto de conocimiento. Desde una perspectiva, desde la influencia de Karl Popper, de la filosofía que habla de tres mundos, el mundo uno, el mundo de las cosas físicas, el mundo dos, el mundo de nuestras ideas, de lo que está en nuestra mente, el mundo tres, el mundo dos, cambiado en el mundo uno. ¿Qué significa? El mundo de las construcciones humanas que se tornan fenómenos materiales. Desde esta perspectiva, algunos investigadores reconstruyeron un nuevo concepto de información. La información, esta es la famosa ecuación de Brooks, la información es la medida del cambio de conocimiento en la mente de una persona. Y, por tanto, en este cuadro, estas referencias de Michael Buckland que habla que, por tanto, es posible identificar cuatro conceptos de información, cuatro dimensiones del concepto de información. La información como una entidad o como un proceso, como una cosa tangible o intangible. Desde esta perspectiva, ¿lo que es información? Si nosotros pegamos, si nosotros tomamos manuales de ciencia de la información de los años ochenta y noventa, todos ellos dicen luego en el comienzo de los libros, para definir información, nosotros necesitamos definir dato, información, conocimiento. Y se creó una tradición de estudio que es sobre la tríade de esos tres conceptos. Y, por tanto, ¿lo que es información desde esa perspectiva? Yo tengo el sujeto con su mente, por tanto, una dimensión subjetiva. El dato o los documentos que tienen una existencia objetiva física, la información es el producto de la interacción entre los datos y el conocimiento. La información es el tanto que los datos cambian aquello que yo sé. y, por tanto, lo que es hacer ciencia de la información desde esa perspectiva, hacer ciencia de la información es desarrollar servicios y productos que puedan replicar, que puedan hacer el proceso mismo de cambiar nuestros conocimientos desde los datos y, por tanto, desarrollar sistemas de recuperación de información desde una dimensión semántica cognitiva. Pero, en finales de los años 90, en comienzos del siglo XXI, los investigadores empezaron a hablar que este modelo no era suficiente para estudiar la complejidad de los fenómenos informacionales y, por tanto, hubo un gran cuestionamiento y la proposición de nuevas posibilidades conceptuales. Hay una serie de influencias, una de ellas, pero un momento en que se pasó eso con más fuerza, fue el primero COLIS, el Encuentro Conceptions of Library and Information Science en 1991, que se colocó más fuerte la necesidad de un nuevo modelo de estudio de la información. Entre las influencias todas, son muchísimas, hay una muy fuerte, que es la obra de Peter Berger y Thomas Lukman, La construcción social de la realidad. En esta obra, Berger y Lukman hablan que cómo es posible que exista una realidad, cómo es posible que nosotros tengamos determinadas impresiones, opiniones o visibilidad para decirnos, por ejemplo, que el planeta, nuestro planeta Terra es redondo, es circular o es plano, o que el ser humano, el hombre, esté en la luna o no esté en la luna. ¿Cómo decidimos esto? ¿Cómo decidimos que la historia de la evolución de las especies humanas es un acto de evolución natural como Charles Darwin o una creación divina como algunos defienden? Por tanto, ¿cómo decidimos la realidad? Hablan Berger y Lukman que la realidad es construida por el proceso constante de nosotros, seres humanos, de producirmos, generarmos registros de conocimiento y utilizarmos los registros de conocimiento para construirmos nuestra identidad. Hablan Berger y Lukman de dos procesos, la externalización y la internalización. La externalización, el proceso mismo en que yo tengo ideas y creo una existencia material para esas ideas. Saco una foto, escribo un artículo, escribo en una agenda, en fin, genero un producto que está accesible a los otros. Pero también, miren, yo soy una persona, nosotros somos personas que tenemos ideas, que tenemos valores, que tenemos preferencias. Estas ideas, valores y preferencias no surgen solo de nosotros, sino de todo, de todo lo que nosotros ya leímos, oímos, miramos de otras personas. Por tanto, el proceso de internalización, la producción cultural, la producción de conocimiento de los otros entran en mi personalidad y mi personalidad produce cosas que interfieren en la personalidad de los otros. más allá de esto, Berger y Lukman hablan también que hay una estructura dentro de nuestra sociedad que son las bibliotecas, los archivos, los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias que hacen objetivación. ¿Qué es la objetivación? Sino valorar algunas producciones culturales. Por tanto, nosotros producimos todo el tiempo fotos, textos, artículos, tesis, registros, los más variados, vídeos, pero hay instituciones en la sociedad que seleccionan algunos de estos y les dan valor, les dan visibilidad, les dan diseminación y, por tanto, hay un proceso que es dar fuerza a determinados registros de conocimiento. Con este modelo teórico, pero otros también, claro, se construye hoy una perspectiva que nosotros llamamos de una perspectiva pragmatista o intersubjetiva de información. Mire que el primer modelo es un modelo objetivo, la información es una cosa objetiva, el segundo es subjetiva, depende del sujeto, de la persona, el tercero es intersubjetivo, no depende, depende, de lo físico, del objetivo, de lo subjetivo, pero principalmente de lo intersubjetivo, es una colectividad que decide lo que es información, lo que no es información, lo que es una mala información, una buena información, una información actual o no actual, confiable o no confiable, y, por tanto, lo que es información desde esa perspectiva. Miren, nosotros tenemos aquí un ser humano, nosotros, seres humanos, estamos constantemente en acción, desarrollamos nuestras actividades que son económicas, jurídicas, turísticas, sexuales, educacionales, etcétera. En el curso de nuestras actividades, nosotros producimos documentos, nosotros, para usar una expresión de Rafael Capujo, informamos, damos forma a nuestros pensamientos e ideas, pero en el curso de nuestras acciones, nosotros también nos informamos debajo, informamos a nosotros, usamos los recursos disponibles para producir nuestras ideas, decidir nuestras líneas de acción. En este proceso doble, nosotros construimos lo que algunos autores llaman de acervo social del conocimiento, otros llaman de memoria colectiva, otros llaman cultura. Miren, por tanto, que en medio de este proceso hay instituciones como archivos, bibliotecas, museos, centros de documentación, centros de memoria que actúan en este proceso exactamente para seleccionar algunos y para diseminar otros y clasificar otros. Por tanto, miren que en este modelo la información es comprendida dentro de un cuadro de interpretación más complejo, más amplio, muy más amplio que el modelo anterior, los dos modelos anteriores. Pero, ¿cómo desarrollamos este modelo? ¿Qué teorías hoy nosotros desarrollamos a partir de las contribuciones conceptuales del campo de la ciencia de la información? Me gustaría presentar muy rápidamente, no voy a hablar de todas ellas ahora con detalles, sino del significado, algunas teorías recientes en nuestra área. La primera es la análisis de dominio, es una área que tiene 20 años de existencia, surgió con Birger Jolland en Guilherme, es una área que estudia el proceso mismo por medio de lo cual una comunidad de investigadores construye sus propios referentes para clasificar un campo de conocimiento. Y, por tanto, ¿cuál es la contribución de esta teoría? Es que no es un sujeto solo, individual, que tiene necesidad de esta información, por ejemplo. No soy yo que decido que tengo que saber lo que se pasa en Estados Unidos o en Colombia o en África del Sur, sino una colectividad que decide esto es importante que todos tengan conocimiento, esto no es importante. ¿Fútbol es importante o no es importante? ¿Política es importante o no es importante? El modo de búsqueda de información, de uso de información también es colectivo. En este caso, de esta teoría, es lo que la teoría llama de un dominio. Y, por tanto, es un dominio que posee una manera de lidiar con información. Y, por tanto, lo que es hacer ciencia de la información desde esta teoría es detectar esta manera colectiva de un dominio de sentir necesidad de estar en proceso de búsqueda y de usar la información. Una segunda teoría son los estudios de Outmetrics. Es un campo de estudios métricos muy reciente que hace mediciones de impacto científico. No en las obras, en la producción formal, en los canales formales, sino en los ambientes de las redes digitales, en los ambientes informales. ¿Esto por qué? Porque son teóricos, son investigadores que creen que la ciencia es dinámica, es un producto vivo. Y, por tanto, los impactos de la investigación científica no se pasan solo dentro del ambiente formal de la ciencia, sino también en la vida humana, en los espacios humanos informales de la cultura, de la ser, de toda la dinamicidad humana. Hay una tercera teoría, que son los estudios en cultura organizacional, a veces se habla cultura informacional, y también orientación informacional, que están hoy como que un desarrollo de los estudios en gestión de conocimiento de años 90. La gestión de conocimiento en años 90, muy preocupada, muy involucrada con los estudios de tácito y explícito de conocimiento, tácito y explícito de sujeto. Pero los estudios más recientes nos indican que no es un sujeto dentro de una empresa que tiene una manera de evaluar la información, sino se construye una cultura dentro de la organización de la manera como lidar con la información. Y por tanto, son estudios en esta perspectiva. No son individuos aislados, sino individuos que construyen en colectivo los criterios de valorar, de percibir la información. Una cuarta teoría, que es la curadoría digital, que empezó con una perspectiva solo más tecnológica de obsolescencia de la información y después se cambió a lo largo de los años para una perspectiva de se preocupar con todo el ciclo de vida del documento. Y por tanto, ¿qué significa todo el ciclo de vida? Significa una preocupación con el todo, con la globalidad de los procesos de generación, preservación, circulación, uso, es una palabra, reuso, las posibilidades, nuevos usos de los documentos científicos y otros. Una quinta área es la fauxonomía o la indización social. Es un campo nuevo también que, mira, estudia los procesos por medio de los cuales la gente, las personas comunes clasifican y dan significado para los documentos. Y por tanto, desde esa perspectiva, el sentido de un documento no es dado por un profesional que aplica una tabela de clasificación, un sistema de clasificación bibliográfica, sino el sentido de un documento es producido por una colectividad. Y producido por una colectividad, es necesario, lo que hace hacer ciencia de la información desde esa perspectiva, construir sistemas y servicios que permitan la construcción intersubjetiva del significado de las etiquetas, de los tags, de los documentos. Una otra teoría es la ética intercultural de la información, que es un desarrollo del campo de ética de la información, pero más allá. ¿Por qué? Para além de solo del estudio de ética, se incorporó la palabra intercultural. ¿Qué significa esa palabra? Significa no existe una única ética de la información, sino éticas de países distintos, de pueblos distintos y que es necesario incorporarse a una perspectiva que sea una discusión ética general de todo el mundo. Hay una otra área que se llama neodocumentación, una área muy fuerte hoy, hay grupos de varios países que están involucrados con esta teoría, con esta perspectiva, que la ciencia de la información en su origen como que se olvidó del concepto de documento para quedarse solo con el concepto de información. Y hay un grupo de investigadores hoy que percibió que es necesario estudiar el documento, las marcas materiales de la existencia de la información. El documento físico tiene importancia, pero no se detiene en la dimensión física, pero partir de la dimensión física para estudiar los efectos y la propia condición de existir de la información. Una otra teoría que son las humanidades digitales. Las humanidades digitales, una área que hoy intenta hacer una integración de dos tradiciones de estudios muy distintas, los estudios de tecnología y los estudios de humanidades, a veces con preocupaciones distintas, y por lo tanto hay un grupo de investigadores que intenta hacer la cercanía entre los dos exactamente para perceber que los fenómenos tecnológicos no son solo tecnológicos, sino sociotécnicos, por tanto, con dimensiones culturales y sociales más allá de las tecnológicas. Una nueva teoría que se llama los regímenes de información que se imparten desde la perspectiva de Karl Marx con los modos de producción de la producción humana, hay un grupo de investigadores que empezó a pensar en los modos de producción de la información, lo que hace con que una información tenga determinadas condiciones de existencia en una época, en un contexto específico. Y por tanto, estudiar los regímenes de información es como que involucra la dimensión social, política, jurídica, económica, todas ellas en el estudio de la información. Hay una otra teoría que es la arqueología de la sociedad de la información, son autores que están haciendo, mire, porque el concepto de sociedad de la información surgió en los años 1960 y 70 y hubo un poco un cierto carácter deslumbrado con esto, una cierta naturalización, estamos en sociedad de la información y pronto, y listo, estamos bien. Hay un grupo de investigadores que empezó a hacer una crítica de la idea de la sociedad de la información. ¿Desde cuándo nosotros estamos en la sociedad de la información? ¿La sociedad de la información tiene solo cosas buenas o hay también contradicciones? Una otra teoría que son los estudios en prácticas informacionales es un concepto que se desarrolla hoy en oposición o en complemento al concepto de comportamiento informacional. La idea de práctica es percibir que los sujetos no están solo en comportamiento informacional en sentido de una acción que sea aislada, sino hay una dimensión que es los comportamientos colectivos que se imponen sobre el sujeto y el sujeto que construye esos comportamientos colectivos. Y por tanto, estudiar prácticas informacionales es estudiar el punto de tensión, de tensionamiento entre lo individual y el colectivo. Una otra teoría son los estudios de memoria e información que son hoy muy vastos en varios países. Hay grupos de investigadores involucrados con la temática de memoria, estudios de memoria en distintas comprensiones, pero creo que la mayor contribución de estos estudios es percibir que la información no es una cosa que se transporta de un punto hasta otro punto, sino la información es el proceso mismo por medio de lo cual se da la construcción de lo que la gente percibe de la realidad. Y hay una otra tendencia de algunos investigadores que es hacer algunas cercanías entre el concepto de, perdón, entre la área de ciencia de la información y las áreas, las disciplinas de bibliotecología, archivología y museología. Esos investigadores que están en esa perspectiva han sido búsquedas, por ejemplo, hay una producción muy buena hoy en bibliotecología, por ejemplo, de la nueva bibliotecología de David Lenks o el concepto de mediación de la información que es hoy un concepto central en la producción bibliotecológica. Pero también en la arquivología el concepto de archivalia de Tanojo o el concepto de archivalización de Quetelar y la nueva museología que se discute hoy que el objeto de la museología no es el museo sino el hecho museal o la musealización como la musealización como de Stransky, como Rusio y otros autores. Y por tanto, miren que estos estudios tienen proporcionado a la ciencia de la información, percibir las distintas actuaciones o interferencias de instituciones, saberes y prácticas sobre el flujo, la circulación, la producción y la apropiación de la información en las sociedades complejas. Bien, con este cuadro y la investigación iberoamericana, ¿qué hacemos nosotros? Solo para recordarnos lo que es Iberoamérica. Iberoamérica es una realidad, es un término para designar 22 países de América Latina y de Europa que hablan español o portugués. Este concepto, en cuanto concepto, tiene dos dimensiones. Una dimensión que es sociocultural, que tiene que ver con una... 10 minutos, sí. Tiene que ver con una historia compartida y una dimensión geopolítica que tiene que ver con intereses de nosotros en plano mundial de visibilidad de nuestras cuestiones y nuestras soluciones. Lo que se hace hoy en Iberoamérica, yo no voy a responder esto, este es el objetivo de nuestro encuentro, pero a un rápido estudio, un panorama de la investigación de Iberoamérica, es posible identificar algunos temas muy, muy, muy importantes, por ejemplo, epistemología de la bibliotecología, manuales de bibliotecología, biblioteca y sociedad, sociedad de la información, multiculturalismo, infodiversidad, patrimonio bibliográfico, está aquí un listado, leitura, mediación, inclusión, alfabetización informacional, organización, declasificación, un tema muy importante para nosotros, estudios de género, bibliometría, estudios métricos, pero involucrados con los contextos políticos, estudios de usuarios, derechos humanos, populações desfavorecidas, hay una serie de temáticas muy propias de nosotros, claro que se repiten de otros países, pero desarrollados de una manera específica. También, hay algunas particularidades de nuestros países, en España, una tradición de documentación muy fuerte, en Portugal, la discusión de ciencias documentales y el cambio para ciencia y la información, en México, la bibliotecología y estudios de la información, en Cuba, se habla hoy de infocomunicación muy fuerte, en Uruguay también hay una cercanía con comunicación e información, en Colombia, una tradición de bibliotecas públicas y, por tanto, hay que pensar que, de Argentina, claro, la tradición de bibliotecología de Argentina, hay que pensar que cuando hablamos de una perspectiva iberoamericana, no significa hacer con que todo sea el mismo o algo monolítico, sino aprovechar nuestras diferencias como una potencia, como algo rico para construir nuestra tradición de pensamiento. Para concluir, creo que son pocos minutos, yo voy, creo que nosotros tenemos tiempo para debate después y a lo largo de los próximos días, pero me gustaría, para concluir el cuadro de información, hablar de los cambios conceptuales. ¿Qué sabemos hoy nosotros sobre el concepto de información? Primero, sabemos que el proceso de conocimiento de un sujeto de la realidad no es un proceso de acumular datos, como la ecuación de Brooks. No es un proceso en que los datos ingresan en la mente de los sujetos, sino un proceso dialéctico de tensionamiento. Piaget, que es un autor que viene a ser citado en nuestro campo en los últimos años, habla en mecanismos de asimilación y acomodación. Por tanto, es necesario estudiar a la complejidad de este proceso por medio de lo cual los datos influyen en la mente de los sujetos. Dos, los sujetos, nosotros, no solo buscan información, el paradigma del mostrador. Por tanto, el problema de la información, de la ciencia de la información, no es solo la recuperación, como se colocó hace 50 años, que la ciencia de la información estudiaba la recuperación de la información. Los sujetos crean, comparten, clasifican, etiquetan, taggean las informaciones. Es necesario modelos de estudio que sean capaces de percibir todos esos procesos desarrollados por los sujetos. Tres, el proceso de información no se da solo entre un individuo y los documentos, sino los criterios y categorías que yo tengo para decidir lo que es o que no es información, lo que es buena y mala información, son construidos colectivamente y socialmente. Cuatro, el proceso de información no se da solo dentro de un sistema de información, con los mecanismos de entrada, procesamiento y salida, sino están involucrados, imbricados a las dimensiones culturales, sociales, políticas, económicas. Son ellas que hacen con que una cosa, un documento sea información. Cinco, la información no es solo un proceso de transporte de datos, sino el proceso mismo de la construcción de identidades de los sujetos de la cultura y memoria colectiva. Estos cambios nos apuntan una nueva ciencia de la información, nuevas condiciones de diálogo, incluso con las perspectivas de archivo, biblioteca, museo, pero también con las teorías contemporáneas. ¿Qué es información? Para concluir, nosotros podemos decir sí, que información es transporte de información, no está con error, es verdadero, pero cuando hacemos esto, decimos que información es la transferencia de una cosa y acercamos el concepto de información de otros como señal, emisor, receptor, sistema, recuperación. Podemos decir que información es la alteración del estado cognitivo de los sujetos, el cambio de nuestros conocimientos. Está verdadero también, información es esto, sí, y cuando hacemos esto, acercamos el concepto de información de datos, conocimiento, laguna, persona, llenado de información, necesidad, búsqueda, uso. Pero podemos decir también que información es el proceso en que se construyen las identidades de la realidad y la cultura. Y por tanto, acercamos el concepto de información del concepto de cultura, memoria, apropiación, mediación, saberes. En 1980, un lingüista llamado John Sirle publicó un experimento que se llamó de habitación china o cuarto chino en que imaginó un experimento en que hay una habitación dentro de la cual hay un individuo que solo habla inglés y que recibe instrucciones en inglés. Pero este individuo recibe documentos que están en chino y necesita diseminarlos por canales correctos conforme al contenido. Pero no conoce el contenido. Usa sus instrucciones para saber lo que son los documentos y a quién se destina. Y al final de un día este sujeto produció un excelente trabajo de transporte de datos, pero no sabe el contenido de lo que transportó, quién produció, para quién fueron direccionados. No sabe lo que se pasó, pero solo hizo el transporte de datos. Podemos nosotros hacer una ciencia de información así, una ciencia de información que no sabe lo que se pasa en el mundo, lo que se pasa alrededor, solo hace transporte técnico de la información. O podemos hacer una ciencia de la información que esté comprometida con los hechos que se pasan hoy en nuestro mundo. La extensión del movimiento neonazi en varios países, las prácticas de exclusión de pueblos, de poblaciones, del mundo, los problemas ecológicos que vivimos, la oposición a los derechos humanos, la exaltación a las prácticas de tortura, por ejemplo, el flujo desigual de información en el mundo y más allá que esto, el flujo de información falsa en una red de fake news que influye en las decisiones de la gente, por ejemplo, en la elección de Donald Trump en Estados Unidos o en Brexit, la saída del Reino Unido de la Unión Europea en 2016, hoy en Brasil en que un nazista declarado nazista está en primer lugar en las encuestas para elecciones en nuestra elección para presidente que será de aquí a 10 días. Podemos escoger nosotros entre una ciencia de información así o una ciencia de información así. Me parece que nosotros estamos decididos a hacer esta y me parece que esta es la principal contribución de la ciencia de la información de Iberoamérica en las últimas décadas. Nosotros hemos producido muchísima investigación para contribuir para desarrollarlo conceptual de la ciencia de la información en esta dirección. Pero se coloca hoy el desafío de conocer nuestra producción. Nosotros no sabemos lo que se produce en Costa Rica o en Colombia o Uruguay. Sabemos lo que se produce en Estados Unidos o en Reino Unido, a veces en Francia, a veces en los países nórdicos solo. Es necesario conocer, es necesario sistematizar nuestra contribución y principalmente es necesario hacer nuestra producción conocida en el escenario internacional. Nosotros tenemos un trabajo muy grande en próximos años. Un trabajo de construcción, de sistematización y de dar visibilidad a nuestro pensamiento informacional iberoamericano. Muchas gracias a todos. Bueno, les invitamos a quien tengan preguntas que se las puedan entregar a las compañeras de logística para poder entonces conversar un ratito con el profesor Carlos. No sé si en el público alguien tiene preguntas escritas. Gracias. tres preguntas. Voy a empezar con esta. ¿Cómo hacer para incidir en la formación de sujetos críticos a partir de la ciencia de la información, por ejemplo, previniendo los fenómenos políticos basados en FECNIS? Son varias. Entonces, y no están como… Perfecto, todo bien. Creo que es una pregunta muy interesante y creo que la principal respuesta para esto. Hay un área, un campo dentro de nuestra disciplina se llama competencia informacional o alfabetización informacional que se desarrolló desde los años 70. Pero algunas veces este campo de estudios se desarrolló solo con una especie de criterios técnicos para identificar la autoría de la información, la fecha de los documentos, algo así. Y que no se produjo, no resultó lo suficiente para un posicionamiento crítico de la gente sobre la información. Por ese motivo, en los últimos cinco años se ha desarrollado una otra teoría que se llama competencia crítica en la información. Y la incorporación de esa palabra crítica no es solo un acaso, sino el diagnóstico de la insuficiencia de los modelos teóricos anteriores para el estudio de esta realidad. Hoy, en Estados Unidos, en Reino Unido y, claro, en todos los países, hay una preocupación muy grande con el impacto de las fake news sobre la decisión de la gente, por ejemplo, sobre los hechos políticos. Brasil, más una vez, es un ejemplo. Hay un ejército de gente que todos los días producen noticias falsas y que las comparten por las redes sociales. Este flujo de información falsa tiene mucho más fuerza para decidir el voto de la gente que las informaciones verdaderas que circulan por otros ambientes. Y a veces hablamos, por tanto, para dar un ejemplo, la nueva biblioteconomía de David Lenks habla que la función de la biblioteca hoy no es la gestión de una colección de documentos. El rol de la biblioteca en el siglo XXI es la creación de comunidad creadora de conocimiento. Y, por tanto, miren, eso significa un cambio profesional muy grande. Ahora, eso significa también el preparo del profesional para esto. Exactamente por ese motivo nosotros no podemos estar involucrados en una perspectiva de estudio de información que sea restrita solo a lo que se pasa dentro de los sistemas de la información. No sé si respondí. Bueno, ya, sí, bueno. Yo voy a sumar acá tres preguntas que tienen, digamos, lo único conductor. Y es, hay quienes piensan, profesores, estudiantes, investigadores, que es fundamental un nuevo giro en los paradigmas de la ciencia de la información ubicado en lo que podría pensarse como un paradigma intercultural de la ciencia de la información que permita un enfoque territorial y de colonial y preguntarse realmente ciencia de la información para qué y para quién, con la intención de incluir lenguas, lenguajes, documentos que no sólo corresponden a perspectivas hegemónicas como las que presentaste. Y allí, entonces, yo pondría, después de esa introducción, tres preguntas que están en esa línea. ¿Por qué Iberoamérica y no Latinoamérica? Uno. Dos. ¿Qué pasa con el conocimiento y estudio de las ideas y prácticas de las culturas ancestrales de América? Y tres. ¿Qué relación ha podido encontrar con las epistemologías del sur y las tendencias decoloniales del buen vivir? ¿Y la construcción teórica o reflexiva que hacen grupos, movimientos sociales, afrodescendientes, negros e indígenas? Son cuestiones muchísimo interesantes y creo que vamos a perpassar por ellas a lo largo de nuestros próximos días. No será ahora, pero me gustaría muchísimo incluso de escuchar más las personas que hicieron esas preguntas. Pero miren, por partes, primero, sobre las culturas ancestrales o sobre, por tanto, la producción de movimientos sociales. Creo que cuando nosotros hablamos de los hechos contemporáneos de la información, una de esas cuestiones es exactamente esta. Hoy hay motores de búsqueda, repositorios, servicios que apuntan siempre para las mismas fuentes de información. Por tanto, tenemos un mundo con ocho billones de personas, imaginen cuántas categorías de pensamiento distintas, pero hay maneras de pensar que son hegemónicas, por tanto. Miren que, si hoy hablamos de acceso a información que es posible con nuestros smartphones y celulares, el problema no es conceder acceso, sino calificar el acceso y, más una vez, involucrar con la discusión de competencia. Por tanto, hay algunos autores, no sé si las personas que hicieron las preguntas estaban pensando en ellos, pero hay algunos autores hoy que dicen que el desafío de la multiculturalidad o de la infodiversidad es el desafío de nuestra área hoy. Por ejemplo, un investigador de España que es Antonio García Gutiérrez porque se mencionó de declasificación, no sé si la referencia es de García Gutiérrez, pero García Gutiérrez habla muy bien en un libro que se llama Una otra memoria es posible, que nosotros podríamos estar involucrados en la construcción de dos tipos de servicio que se llama de operador transcultural y operador complejo. ¿Qué significa? Significa la construcción de sistemas que permitan la coexistencia de modos de pensamiento distintos y que sean transcultural por eso. Por tanto, creo que hay en nuestra área iniciativas, investigaciones que apuntan en estas direcciones. Alguien preguntó sobre el giro de paradigmas. El propio Rafael Capurro que habló de paradigmas después de algunos años habló que paradigma no es la palabra mejor y por tanto hoy la gente está usando el concepto de modelos o concepto de información. Sarasiewicz utiliza concepto, Miguel Rendón utiliza perspectiva, por tanto, hay maneras distintas de decir creo que más importante no es esto, es porque la idea de paradigma hace algo como paradigma es una cosa más constante que tiene, que perpasa generaciones y que significa un altísimo grado de consenso entre el grupo. ¿Cómo podemos hablar de un paradigma que duró 20 años y se cambió para otro y se cambió para otro? Más que eso, miren que los modelos continúan coexistiendo, se hace investigación hoy desde una mirada físicista, física, se hace investigación hoy desde una perspectiva cognitiva y se hace también desde una perspectiva sociocultural. Creo que es más rico para nosotros percibir los aportes y los logros de cada una de estas perspectivas. Una persona preguntó ¿por qué Iberoamérica y no Latinoamérica? Creo que esta es una cuestión que nosotros estamos hoy en un ambiente de una asociación que es de Iberoamérica. Nosotros podemos pensar en distintas conformaciones, por ejemplo, yo soy de Brasil, podríamos hablar de Mercosur, tenemos aquí Argentina, Uruguay, podríamos hablar de Mercosur, pero tenemos gente de Estados Unidos, podríamos estar hablando de una perspectiva de toda América. Por tanto, podemos hacer escogidos distintos conforme nuestros intereses. Pero por esto me gustaría recordar el concepto de Iberoamérica. Iberoamérica nos habla de una tradición sociocultural que nos identifica. Claro que en lugares a veces distintos, el rol de España y Portugal en desarrollo fue uno y de América fue otro. claro, nosotros vivimos procesos distintos, pero más que el lenguaje, que nuestra lengua, esta historia común con todas sus contradicciones y conflictos también nos proporcionó la creación de algunas categorías de pensamiento, pensamiento que son propias. Pero claro, las escogas podrían ser distintas, nosotros podríamos estar hablando aquí de México o de América Central, podríamos estar hablando de esto, podríamos estar hablando de América Andina, por tanto, son escogas, podemos hacerlas, creo que incluso los movimientos ocurren de manera paralela, está se haciendo algo en México con otros países, eventualmente en Colombia con otros países, hay un encuentro de sí, por ejemplo, que es ibérico, que es solo de España y Portugal, embora la gente de América sea el mayor grupo que comparece a esos encuentros. Por tanto, creo que podemos pensar si una cosa no impere la existencia de otra. Pero lo que gustaría destacar es que hoy existe un interés de España, Portugal, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, también Perú, Venezuela, hay un grupo de investigadores que tiene un interés en desarrollar una perspectiva iberoamericana. Creo que nosotros debemos aprovechar este momento para esto. La ciencia de datos puede entenderse como una evolución de la ciencia de la información o una extensión de esta, son lo mismo, ¿hay alguna diferencia entre ellas? La ciencia de datos puede entenderse como una evolución de la ciencia de la información o una extensión de esta, son lo mismo, ¿hay alguna diferencia entre ellas? A veces se pregunta sobre ciencia de datos. Claro que las relaciones entre ciencia de información con otras disciplinas científicas son distintas en cada país. Por ejemplo, en México el campo más abrangente, más amplio es bibliotecología. O por lo menos la bibliotecología tiene una fuerza que a veces no se verifica en otros países de la misma manera. En algunos países se habla en estudio de información y no en ciencia de la información. En algunos países hay una cercanía más fuerte con la archivología, en otros países no se pasa esto. En Brasil, por ejemplo, hay una cercanía con la museología, que creo que nosotros no estamos viendo de la misma manera en otros países. La ciencia de datos es un campo que tiene que ver con computación, con la informática. Más, creo. Y creo que la ciencia de la información en su origen tenía una cercanía más amplia con la computación, con la ingeniería de informática. Y creo que esta relación fue se tornando menos fuerte a lo largo de los años por el carácter de la ciencia de la información con una ciencia social, una ciencia humana. Y principalmente la naturaleza humana, social y cultural de los fenómenos informativos. Por tanto, claro, la ciencia de los datos es una ciencia que tiene que ver mucho con nosotros. Pero me parece que con una ciencia exacta está ubicada en otro campo de producción de conocimiento, junto con ingeniería. Claro que tiene que ver con información, pero nosotros producimos reflexiones sobre información que se utilizan de los avances científicos de esta ciencia, de estos investigadores, pero que no están involucradas en el mismo movimiento intelectual para la mirada de la realidad. Creo que esa es la distinción importante. Bueno, y finalmente, en relación con la primera pregunta, ¿qué piensas que los profesores de Brasil pueden hacer para disminuir la desigualdad informacional y no mirarse, sumarse al nazismo como proyecto político de gobierno? ¿Qué es lo que está pasando con los bibliotecólogos? La pregunta de Brasil es la más difícil. ¿Quién fue el brasileño que hizo esa pregunta? Porque en Brasil, es curioso que la literatura sobre posverdad existe desde 2016. Claro, en verdad, la palabra existe desde 1992, pero se tornó un concepto importante en 2016, con lo que se pasó en Estados Unidos y en Reino Unido, y después en otros países. Pero creo que en Brasil lo que se pasó, no sé si es lo mismo en otros países, pero nosotros fuimos como que sorprendidos con la fuerza de las redes sociales. Y más, con una red social específica que se llama WhatsApp, creo que todos conocen, porque es una red subterránea. ¿Qué significa eso? Al contrario de Facebook o otras que tienen una cierta visibilidad pública, una persona envía una mensaje, publica una cosa en Facebook y otra hace un comentario. Yo soy un tercero y puedo mirar y acompañar esta discusión. Pero en Facebook es subterráneo. Tanto es muy difícil, en WhatsApp, gracias, es más subterráneo. Tanto que el gobierno de Brasil construyó una fuerza tarea para detectar y combater las fake news. Esta fuerza tarea identificó las páginas en Facebook y quedó las páginas en Facebook. Pero no logró hacer nada contra lo que se pasó en WhatsApp. Creo que esto no es solo de Brasil, pero creo que lo más importante es esto. Miren, 140 millones de personas, más de 70 millones de estas irán a tomar sus decisiones políticas de aquí a 10 días con bases en informaciones falsas. Yo voy a dar un ejemplo. Se pasó un hecho en Brasil muy bonito, que fue la manifestación de las mujeres, que se llamó Movimiento El No. Mujeres de todas las ciudades de Brasil fueron para las calles, hicieron un movimiento muy lindo, un movimiento muy parecido con lo de las derechas, de la luta por las elecciones derechas en Brasil, el fin de la dictadura. Y, por tanto, se produció un movimiento que fue democrático, en defensa de los valores, de derechos humanos, de inclusión y todo. En un día, en el día siguiente, se crearon vídeos con mujeres sacando sus ropas, mujeres defecando en las calles y mujeres quebrando imágenes en iglesias, de movimientos que no fueron en Brasil, en otros países, pero se divulgó como si hubiera sido de las mujeres de Brasil. En un día. Y la fuerza de esas imágenes fue mucho más amplia que las imágenes del propio movimiento verdadero. Y, por tanto, la gente hablaba, no voy a apoyar a esas mujeres, porque mira lo que hicieron. Y la gente está diciendo, la verdad, la realidad se convirtió en lo que dicen las corrientes de WhatsApp. Por tanto, creo que nosotros estamos hoy en medio del tsunami de esos hechos y, por tanto, necesitamos cambiar nuestras prácticas. Hablamos de reglas de catalogación, perfiles de usuarios, reglas de peer review en nuestros periódicos científicos. Claro, todo eso es importante. Pero hay una realidad que se pasa a lo largo de esto y que tiene mucha influencia y fuerza en nuestras sociedades. Necesitamos incluir todo lo que se pasa en esos ambientes, en nuestras investigaciones, en nuestras teorías, en nuestras prácticas, en nuestras acciones. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más? Sí. Soy Clara Chu de la Universidad de Illinois. Soy Clara Chu de la Universidad de Illinois y como conozco a Carlos y soy amiga de Carlos, entonces, Carlos, tú hiciste una pregunta o tú respondiste a las preguntas de manera en que te gustaría escuchar qué es lo que piensan los demás, respecto a las preguntas que se han hecho. Entonces, lo que yo quisiera es que se cambie un poco el paradigma, porque he visto el programa y he visto que hay expertos que van a ser ponentes y después va a ser el resto de nosotros escuchando. Entonces, me gustaría que si puede haber un tipo de plataforma que tenemos 15 minutos todavía. Entonces, no sé si tú tienes preguntas en que todos nosotros que representamos diferentes países que podemos ayudar a ayudar a seguir desarrollando estas ideas o si hay otras personas que quisieran abrir la conversación para conversar un poco más de esto, de respeto a lo que podemos contribuir, cuáles son nuestros desafíos a poder avanzar un programa como esto, si hay más interés en lo que es una región latinoamericana en contraste a iberoamericana, para que haya una conversación de iguales, que todos somos expertos y especialistas y no sólo las personas que están ahí enfrente. Gracias. Bueno, gracias por la propuesta. No sé, profe, si usted entonces quiere tomarla, tiene preguntas, ¿alguien más desea también hacerlo? Bueno, solo me gustaría, Clara, comentar que creo que nosotros necesitamos aprovechar estos momentos también. Por ejemplo, si me preguntas lo que es la investigación de Brasil, yo voy a responderte una cosa, pero si pregunta a otro de los brasileños, irá a responder otra. Mira, ¿qué significa eso? Significa que nosotros necesitamos aprovechar estos momentos para compartir incluso las distintas visiones de lo que es nuestra área en cada país. Una persona de México, porque en México hay gente que defiende que el nombre de área sea bibliotecología y estudios de la información. Hay investigadores que defienden. Hay otro que defiende que sean ciencias de la información. Por tanto, no existe un pensamiento en México. No existe un pensamiento de Costa Rica. No existe un pensamiento de Uruguay. Por tanto, necesitamos de esto también. Necesitamos conocer quién nosotros somos. ¿Qué hacemos? Necesitamos con muchísima urgencia. Gracias, profe. Pues, ¿tienen ustedes la palabra? La propuesta que nos hace la profesora es muy interesante. De hecho, también en esa perspectiva no hegemónica de poder establecer un diálogo, no solamente de expertos públicos, sino también de quienes están acá, también trabajan los temas en su día a día. Entonces, también les invito a que si asumen esa propuesta, también entonces podamos entablar un diálogo con el profesor Carlos. Hola, buenos días. Yo soy Marta Valentín, de Brasil. Yo soy presidenta de la asociación de ABCIN, que es la Asociación Brasileña de Educación en Ciencia de la Información, que tiene un enfoque más para la formación en nivel de grado. Pero yo creo que lo que Clara habló es muy importante, porque, claro, Carlos ya habló en su ponencia, en su conferencia, la importancia de nosotros trabajarmos de una manera un poco más, que hagamos algunas acciones un poco más unidas, que tengamos algunas actividades que de alguna manera demuestren lo que estamos haciendo. En términos de Mercosul, por ejemplo, teníamos el Observatorio Mercosul, este observatorio tenía este objetivo de, de alguna manera, diseminar el pensamiento, las investigaciones, las acciones de formación, de investigación, de extensión, que de alguna manera desarrollamos a lo largo de la historia de nuestros países. Pero esto depende mucho de un trabajo de personas que se comprometan de alguna manera en hacer eso. Entonces, por ejemplo, Edisic podría trabajar un repositorio latinoamericano o iberoamericano con este objetivo, con esta propuesta de que, de alguna manera, los investigadores, los docentes, los estudiantes también puedan poner en este repositorio, en este espacio, sus pensamientos, sus investigaciones, algo así. Pero esto, claro, depende de un movimiento en que, por ejemplo, las escuelas, los cursos, los investigadores se comprometan a hacerlo. porque, por ejemplo, la asociación, no es posible hacer eso si no hay una contribución de toda la gente. Entonces, muchas veces, creo que nosotros, latinoamericanos, tenemos, claro, una dificultad para eso. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, hay un cadastro de investigadores y que muchas veces la gente de Latinoamérica no hace este cadastro. Entonces, una vez, no sé, un de los docentes responsables por este repositorio me dijo, mira, la gente no se cadastra. Y esto fue ampliamente divulgado, que es una información simple, sencilla, que es un cadastro de investigadores, de docentes del área. Entonces, ¿qué hacemos? Es una cuestión bastante compleja, porque teníamos que nos comprometer nosotros mismos con esto y vemos que muchas veces esto no ocurre. Só para complementar esta forma. ¿Qué tal? Buenos días, Julio Díaz-Jatuf, de Universidad de Buenos Aires, y Viviana Pela, de la Cátedra Libre de Bibliotecología Social. Quiero agradecer el aporte y aprovechando lo que establece la colega como una forma de evolución, queremos contarles el perfil de la Cátedra de Bibliotecología Social que he logrado llevar a cabo dentro de la universidad por primera vez y después de largos años de lucha, principalmente contra viejos paradigmas que he tenido que padecer como docente, primero como alumno, luego como docente y como profesional. Entonces, mi propuesta fue tratar de cambiar todo eso que me costó tanto, porque, por ejemplo, nos enseñaban la enciclopedia británica como una gran obra de referencia y en la cual yo leía la gran discriminación hacia la población afrodescendiente. Entonces, yo decía, ¿cómo me pueden estar enseñando esto sin una criteria correcta con un espíritu crítico y así como esas comunidades, otras tantas comunidades? Logré implementar por primera vez el curso gratuito y libre de Bibliotecología Social. Pensaba que nadie se iba a anotar. Mi primer curso fueron 275 alumnos. Así, llegué de a poco a lograr construir a Donorem esta cátedra en la cual ya cumplió cinco años de edición y ahora se implementó por primera vez la diplomatura virtual en la cual se trata sobre información y género, necesidad de información en comunidad LGTB, tenemos el trabajo de bibliotecas multiculturales y resilientes, información y adultos mayores. Las devoluciones que nos hacen son increíbles porque nos dicen nosotros nunca en nuestras escuelas vimos estas temáticas, pero a mí como director y coordinador primero tuve que conformar un grupo consistente, comprometido, que eso es un poco como establece también la profesora Valentín y que cuesta muy mucho porque si nosotros no lo hacemos y lo hacemos todo a Donorem, si nosotros no logramos establecer este perfil después cómo vamos poder ofrecer productos a nuestros alumnos. Lo maravilloso de todo esto es que esta bibliotecología social me llevó a conocer territorios. Estoy encantado y muy agradecido por este país que nos recepciona pues nos ha llegado la literatura de sus bibliotecas públicas y del gran trabajo que hace. Compartimos también realidades con Brasil, con el país hermano de Uruguay. O sea que también para ayudar a conformar este pensamiento iberoamericano que se propone empecemos a buscar las cosas que nos unen. Creo que trabajar por las comunidades vulnerables es lo primero que nos une. Todos somos y nosotros pertenecemos a una comunidad vulnerable. Cuando ya somos presos de los bancos somos una comunidad vulnerable. Entonces empezar a trabajar a partir de ahí desde la similitud y desde lo humano porque es la primera forma de llegar al prójimo. La propuesta que bien estableció el profesor Carlos Alberto fue justamente también hacerlo desde un lugar de un pensamiento común. Empecemos a ver qué pensamiento común tenemos que es mucho ya que estemos aquí reunidos es un gran avance y lograr el compromiso que dice la profesora a partir de los trabajos de los espacios que se nos propongan. Y agradecerle a la colega por la propuesta que ha hecho. Es un aporte desde Argentina, desde la Catedra Libre de Bibliotecología Social. Gracias. Yo, rapidito, profesor, voy a hablar en portugués mismo, gente. Agradezco bastante, realmente. Es siempre un placer de oír. Y creo que compartimos muchas ideas en común y principalmente ese fervor realmente por una sociedad más democrática. una de las cosas un poquito más despacio. Bueno, yo soy Marielle de la Universidad Federal de Fluminense en Río de Janeiro y me preocupa bastante las cuestiones de la enseñanza de los bibliotecólogos, de los activistas en Iberoamérica. Y una de las cosas que yo he percibido muy fuerte por cuenta de mis investigaciones es ¿por qué? Y esta es una pregunta que yo creo que todos nosotros tenemos que hacernos. Porque, por ejemplo, si nosotros trabajamos con acceso a la información, es muy difícil encontrar nuestros currículas en la Internet. ¿Por qué nosotros no, por ejemplo, no facilitamos la vida de los otros investigadores de Iberoamérica echando en la Internet, por ejemplo, nuestros programas pedagógicos? ¿Sí, no? Nuestros proyectos políticos pedagógicos. Porque eso facilitaría muchísimo nuestras investigaciones. Y no, no encontramos si los pedimos y nada de contestar. Y, bueno, entonces es eso. Y una otra cosa, yo creo que la página web de ETSIC sería una buena para eso, ¿no? Si no, echarmos las currículas, vermos lo que estamos haciendo. Yo creo que no solo nosotros como investigadores nos ponemos, echarmos nuestros currículas allá, pero también ¿qué estamos haciendo en nuestras escuelas? ¿cómo están nuestros currículas? Nosotros tenemos de verdad un pensamiento informacional iberoamericano o latinoamericano, por ejemplo, así, yo no sé, sería una buena, a partir de estos análisis curriculares, nosotros sabemos lo que se pasa en Argentina, por ejemplo, sí, lo que se está enseñando en Argentina, yo he visto que es la bibliotecología social, una materia más fuerte, digamos, de esa manera, pero en Brasil no pasa lo mismo, nosotros tenemos catalogación uno, dos, tres, clasificación uno, dos, tres, y así, la funcionalidad es muy poco, casi no tenemos, nuestra historia, nosotros no conocemos nuestra propia historia, eso es muy grave, porque como dice el profesor Carlos Alberto, estamos en días, en vías de elegir a un nazista en el poder y qué estamos haciendo y lo peor con la aprobación de los bibliotecólogos y yo pienso, qué piensan, sí, entonces está muy complicado, entonces, te agradezco muchísimo y eres eso. Muchas gracias, yo creo que vamos a ir cerrando esta jornada, fue muy productiva la invitación de la profesora y en el transcurso de estos días que estaremos reunidos, creo que podremos seguir conversando al respecto.